Pues vamos con la información local, lo que pasa en nuestro San Miguel. El día de ayer en sesión de ayuntamiento fue aprobado por mayoría la revocación de acuerdos de ayuntamiento relativos a la consulta pública del Sistema Integral de Movilidad. Luis Alberto Villarreal, presidente municipal, comenta sobre dicha revocación y aclara que la revocación no incluye el plan de movilidad ni la concesión. Nada más para aclarar, lo que se aprobó fue que se dé por anulada la consulta. El resto de los acuerdos ni siquiera estuvo el día de hoy a discusión. Y de hecho, por ejemplo, también yo reconozco a los ciudadanos que acudieron a esa consulta y tomaron una decisión. Sin embargo, también reconozco que esa consulta no cumplía con los parámetros de ley y por eso, atendiendo ello, es que la hemos anulado el día de hoy. ¿Se revoca todo lo del plan de movilidad, todas las acciones? No, estrictamente la consulta. La consulta nada más, pero el plan de movilidad se... No se discutió, ese ya está aprobado, discutido. ¿Y ese se va a aplicar en esta administración? Pues se publica y no pasa nada. ¿Y se va a poner en función el plan de movilidad en esta administración? Nosotros haremos cumplir la norma, con mucho gusto. ¿Los estacionamientos que forman parte de este programa, gran programa, qué pasa con ellos? ¿Cómo vamos? Pues hay que continuar con la construcción de los mismos. Está la del centro de atención a visitantes, que va avanzada ya en las terracerías. Está el relativo al estadio de fútbol y la zona del Tianguis, que ese lo estamos promoviendo para el ejercicio 2019. Está también el relativo a las instalaciones de la feria de San Miguel de Allende, para que ahí pueda haber ese tipo de estacionamientos. Y también estamos promoviendo el antiguo hospital general, que es propiedad del municipio, que ya tiene un uso establecido para que cuando se retire la jurisdicción sanitaria, se pueda utilizar también como estacionamiento público en favor de los sanmiguelenses y de quienes nos visitan. ¿Hay fechas o plazos ya para llevar al 100 el plan de movilidad, parquímetros y demás? No hay fechas hasta el momento y cuando se vayan a establecer las daremos a conocer sin ninguna ambigüedad y con toda claridad, porque nos parece que esta ciudad tiene un problema severo de movilidad que hay que resolver. Y se resuelve con acciones como se han resuelto en otras ciudades del mundo. Y esta no va a ser la única que no lo haga. Aquí lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer en favor de los sanmiguelenses y en favor de que la actividad prioritaria de este municipio, que genera más del 70% de los empleos y de la riqueza de este municipio, pues pueda funcionar adecuadamente. Para nadie es nuevo que haya un problema de tráfico y también lo voy a decir con toda claridad, el vehículo es una propiedad privada, la calle es pública y privatizan la calle quienes ocupan dos o tres espacios de manera permanente por más de 12 horas ininterrumpidas. Ellos son los que privatizan la vía pública, que es de todos, no es del que tiene el frente de una casa, para que no nos estemos engañando. El que tiene estacionamiento en su casa, pues pagó por tener una cochera. Un inmueble que tiene cochera, que tiene cajón de estacionamiento privado, cuesta mucho más que el que no la tiene. Y el que no la tiene es porque no la podía tener y si estaciona su vehículo en la vía pública, pues lo que necesitamos es que haya una rotación para que todo mundo pueda, como en el juego de las sillas, entrar a estacionar un vehículo. De eso es de lo que se trata, no hay ningún engaño, ni mucho menos. Y así se ha resuelto y ordenado en todas las ciudades del mundo, en las de derecha y en las de izquierda. Vamos con Gonzalo González, secretario del ayuntamiento. Comenta sobre el tema de movilidad y aclara los puntos que incluye la revocación, así como el por qué se decidió revocar los acuerdos previos de ayuntamiento. Anular es una posibilidad que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la facultad de revertir sus propios acuerdos, que fue lo que pasó ayer en el sentido de las consultas que se hicieron de movilidad a principio de este año. Esto, debido a un juicio que se lleva en el Tribunal de Justicia Administrativa, se decidió por estrategia jurídica en unificar estos acuerdos, que lo permite perfectamente la ley orgánica y nuestro reglamento interior del ayuntamiento, donde el ayuntamiento puede anular sus propios acuerdos. Esto fue de lo más relevante que ocurrió en la sesión del día de ayer. ¿Qué pasa al anular este acuerdo y qué se hará ahora en el tema de movilidad? Sí, lo que sí hubo un poco de confusión por parte de algunos regidores o a lo mejor quisieron mal interpretar o mal informar a la ciudadanía, no se está cancelando la concesión ni el plan en su conjunto. Es decir, el plan de movilidad que aprobó, por cierto, el Consejo de Movilidad y que a nosotros como ayuntamiento nos lo hicieron llegar, ese sigue vigente, tanto el plan de movilidad como la concesión que se hizo a la empresa que en su momento ganó este tema del uso de la vía pública. Eso siguen vigentes. Lo único que se anuló fueron los acuerdos donde se señalaba que se debería hacer una consulta. Desde luego, nosotros lo hicimos, esta consulta basada en lo que dice la ley orgánica, que el ayuntamiento en cualquier momento podrá solicitar o hacer consultas ciudadanas para determinados temas de interés general. Lo plasma la ley orgánica. Sin embargo, algún criterio de parte del Tribunal de Justicia Administrativa lo vio de manera diferente. Y nosotros para evitar el desgaste jurídico, el desgaste de recursos también en el tema de estar yendo a Guanajuato, pues se decidió anular estos acuerdos únicos y exclusivamente de los que se refieren a la consulta. Lo demás sigue vigente. Y esto es simplemente una estrategia jurídica que conviene al ayuntamiento hacerla para que se continúe con los demás trabajos. Es un tema que ha generado algo de controversia. Ahorita entiendo, pues sigue en pie el proyecto de parquímetros y todo lo que haría esta empresa. Sí, bueno, eso fue aprobado desde hace, yo creo que ya más de un año, por parte del ayuntamiento, el plan de movilidad y la concesión a la empresa que resultó ganadora de todas las que convulsaron. Eso sigue en pie que se señaló por parte de esta administración, por parte del presidente municipal, que no se echan a andar hasta en tanto no estén listos los estacionamientos que se tienen planeados en los accesos a la ciudad. Es decir, el uso o el establecimiento de los parquímetros en la zona central de la ciudad tendrá que ir aparejado de las condiciones que ya se han quedado establecidas en los diferentes argumentos que se han dado y en las consultas, en los foros que ha habido para tal efecto. Lo que sí no se entiende es que regidores que en la anterior, es decir, en fechas anteriores, pongaban por que no se hicieran estas consultas, ahora votaron en contra de que sí se revirtieran. Es decir, hay un doble discurso en el que no entendemos, pero pues esperamos que todo esto sea por el bien de la ciudadanía. ¿Qué fue el caso? ¿De qué partido? Bueno, principalmente el regidor Elio, que ellos, el grupo al que pertenece, siempre estuvieron pongando inclusive de que no se hicieran las consultas y ahora que nosotros queremos anular esos acuerdos, pues ellos votan en contra. Es decir, entonces sí estaban de acuerdo en la consulta o no se entiende cuál sea su manera de ver las cosas. Eso es lo que confunde pues a la ciudadanía y ellos quisieron confundir en la sesión de que también se estaba anulando el plan de movilidad y la concesión, lo cual es completamente incorrecto. Ahí está lo que dijo el secretario de ayuntamiento. El grupo que impugnó esta decisión de la consulta sobre la movilidad es el grupo Yo Soy San Miguel. José Luis Vargas, vocero de esta agrupación, opina sobre la revocación de la consulta pública referente al tema de movilidad. Mira, nosotros lo que tenemos que decir es que las consultas están bien cuando se hagan de acuerdo a la ley. Nosotros siempre lo dijimos precisamente en uno de tus espacios. Las consultas están bien, están reglamentadas, están bastante precisadas en las leyes del estado de Guanajuato. Entonces no tendría por qué haber ningún problema. Lo que sí es, nosotros vemos, es que el presidente municipal y sus partidarios, bueno pues tal vez se percataron de que iban a perder la demanda que nosotros habíamos interpuesto. Bueno, los ciudadanos que por ahí andaban en esa demanda. Entonces el tribunal administrativo una vez que nos da una suspensión definitiva es casi ineludible que la sentencia va a venir en ese sentido. Tal vez fue una estrategia más bien jurídica, ni siquiera es una cuestión de participación ciudadana o una decisión de gobierno. Si no es una estrategia jurídica, eso es lo que nosotros vemos. ¿Con esta sentencia queda sin efecto el recurso jurídico que ustedes interpusieron para ir en contra de esta consulta ciudadana? Lo que jurídicamente se queda sin materia. Nosotros lo vemos así, se va a quedar sin materia. Lo que vamos a tratar de ver ahora es qué es lo que quiere hacer ahora este presidente municipal con ese plan de movilidad que ya había aprobado su hermano en el trienio anterior. Entonces vamos a ver por qué él nunca dijo que va a cancelar la idea de los parquímetros, no va a cancelar esa idea de privatizar el centro, como nosotros lo vemos en Yo Soy San Miguel. Lo único que está haciendo es limpiar un poquito la ilegalidad en que ya habían incurrido su hermano y los demás partidarios de él. ¿Habrá algún otro recurso por parte de esta asociación precisamente para tratar de evitar que se instalen los parquímetros o en concreto el plan de movilidad? Fíjate, en eso estamos igual que el municipio, o con sus ideas realmente, porque estamos ahora sí empates otra vez. Vamos a actuar nosotros con esa idea que ellos ya tienen, vamos a seguir actuando. Nosotros vamos a reunirnos con las demás asociaciones para seguir al pendiente de las acciones del municipio. ¿Y qué es lo que sigue para los sanmiguelenses? Pues yo creo que lo que sigue es que tengan que ver, participar más, así como fue bueno el participar para que presionáramos dentro de la ley al municipio a que revirtiera una decisión bastante ilegal. Bueno, pues esa participación es la que nosotros queremos seguir promoviendo en Yo Soy San Miguel y en las demás asociaciones que nos están acompañando en este tipo de situaciones. Entonces yo creo que para San Miguel sigue, ha estado bien todo y va a seguir bien mientras estemos nosotros con nuestra idea de seguir ayudando a la población en los actos de autoridad que les estén afectando. Pues es tema esto de la movilidad, ahí están las diferentes opiniones. San Miguel necesita que se trabaje en la movilidad, ojalá que se lleguen a buenos acuerdos y San Miguel ya, ya no puede más con tanto automóvil, sin tener reglas, toda la gente lo que más habla es de los parquímetros. Pero es un plan integral para la movilidad en San Miguel de Allende y sí se necesita el que ya se le entre a esta situación, se va a colapsar no solo el centro de San Miguel de Allende, sino San Miguel de Allende. Hay muchos automóviles y al rato, no digo que se van a quedar parados los coches, pero no queremos más tráfico, ya estamos cansados. Los que vivimos aquí se supone que no vivimos en Asia Grande como Guadalajara o México, en donde tal vez la parte económica podría ser mejor, pero ya en San Miguel al rato van a decir, caray, pero venía de San Miguel y estar en el tráfico, vivir aquí, estar en el tráfico todos los días, después de las 10 de la mañana, durante el día, hasta que la gente sale a comer, es un traficar, pero espantoso, no hay donde estacionarse, se tiene que trabajar en eso. Vamos a ver y esperemos que se tome la mejor decisión y que, como en toda la vida, que hacia más personas les va a ayudar, pues que esa decisión se tome. Y algunos saldrán afectados, claro que sí, como todo en la vida. Luis Alberto Villarreal, presidente municipal, comenta sobre los robos que se han dado en distintas iglesias. Señala que es sospechoso, ya que son robos en donde van directamente por el dinero. Se hicieron los acercamientos de inmediato con el párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel y nosotros lo que hemos señalado es que no tenemos facultades ministeriales o de investigación, pero que lo importante sería que la propia agencia del Ministerio Público entrara a hacer las investigaciones correspondientes, porque en muchos de esos casos ni siquiera hay violación de cerraduras. Es decir, si alguien se roba el dinero del gas o el dinero de la luz que está en un cajón y sabe en qué cajón está, pues está un poco sospechoso el asunto, porque no ha habido robo de arte sacro afortunadamente. Entonces, claro que queremos nosotros colaborar y estamos colaborando con la autoridad eclesiástica, precisamente para evitar que en lo sucesivo esto siga sucediendo, pero también para que evitemos un robo de otra magnitud que pueda tener un daño patrimonial o cultural importante para nuestro municipio y nuestra ciudad. Las iglesias han sido robadas, ahí está la opinión del presidente municipal sobre esta situación en donde dice que se le hace sospechoso porque no van por cuadros, no van por otras cosas, sino van directamente en donde guardan el dinero y que cómo saben dónde guardan el dinero. Bueno, pues hay que investigar, lo más importante es investigar, ya que varias, varias iglesias en nuestro municipio han sido robadas. Este fin de semana dio inicio en nuestra ciudad el Festival Internacional de Teatro, aquí en San Miguel de Allende, mismo que estará llevando funciones a barrios y colonias, además de tener presentaciones diarias en el centro de la ciudad hasta el 7 de diciembre. Pues mira, es un festival que lo hacemos cada año, la primera semana de diciembre, con actividades para todo público, para niños, para la familia, para adultos, para jóvenes, visitamos los barrios, las colonias, en esta ocasión la plaza cívica y los foros y teatros de nuestra ciudad. Y es muy importante recalcar que tenemos una barra de públicos especiales, vamos al Cerezo, a las Casas Hogar, a Alma, al Asilo, en esta ocasión vamos a estar también colaborando con Crisma. Y termina el 7 de diciembre, la última función es en el sindicato con una compañía colombiana que se llama Trompas de Falopio. Aquí, ¿cómo se ayudan ustedes para sufragar los gastos de este festival? Bueno, pues hacemos alianzas con la iniciativa privada de aquí de nuestra ciudad, hoteleros, restauranteros, y en esta ocasión el Instituto Estatal de la Cultura y el municipio aportan su colaboración para llevar a cabo el festival. ¿Cómo ha crecido este festival a lo largo de estos seis años? Es un festival que ya tiene su público, la gente lo espera, la gente va a la primera función, y nos damos cuenta que van siguiendo el festival en el desarrollo de este. Entonces, es un festival que ya está arraigado en nuestra ciudad. Nuestra figura, nuestro emblema, nuestro logotipo está en todos los banners, todos los volantes, en todos los carteles, y cada año hacemos una, la figura llega en un punto distinto de nuestra ciudad. Esta vez la imagen está en la Plaza Cívica, ahí frente a la Iglesia de la Salud. ¿Qué objetivo tiene que este festival? Bueno, el primero es encontrarnos por medio del teatro, descubrir la ciudad a través del teatro, ya que nuestro eslogan es el teatro invade la ciudad, y literalmente llevamos espectáculos a toda la ciudad. Y uno de los objetivos más importantes es que el teatro pase en nuestra ciudad, por lo menos en siete días intensos, que la gente pueda disfrutar espectáculos de gran calidad de distintas partes del mundo. El teatro está de fiesta en San Miguel Allende del 1 al 7 de diciembre. Fíjense que el día de hoy hay funciones, Meñique, la compañía de teatro 2 de Cuba, hoy a las siete de la noche, este evento es en la Plaza Cívica, hoy el grupo Meñique, la compañía de teatro 2 de Cuba, a las siete de la noche, y a las ocho y media en el Centro Cultural El Nigromante, ahí en el Centro Cultural El Nigromante, Cabaret, Necrópolis, de la compañía Atabal Teatro. Y mañana también, ahí le voy a decir el día de mañana también, para las personas que vean el programa el día de hoy, ya tarde, los cuentos del señor Tlacuache, los cuentos del señor Tlacuache, compañía de teatro Móvil Guanajuato, Casa Hogar Santa Julia, a las 12 del día. Oiga, qué bonito que allá en la Casa Hogar Santa Julia van a ser los cuentos del señor Tlacuache. El día de mañana, a las 12 del día, allí en la Casa Hogar Santa Julia. Soy Sensacional, compañía de circo solito de Argentina, en el Teatro del Aire Libre, en Colonia Jardines 1. En Jardines 1, Soy Sensacional, compañía de circo solito de Argentina, el Teatro del Aire Libre, en la Colonia Jardines, mañana a cuatro y media de la tarde. Y Decadente Show, la compañía Corral de Comedias de Querétaro, a las siete de la noche, en la Plaza Cívica. Todos los días hay eventos en la Plaza Cívica a las siete de la noche. Hoy a las siete de la noche, mañana a las siete de la noche, Decadente Show, de la compañía Corral de Comedias de Querétaro, que es muy famosa, esta compañía Corral de Comedias allá en Querétaro, es muy buena, así que se la recomendamos mañana a siete de la noche. Y, oh, oponopono, ay, está muy difícil. No, oponopono. No, ok, compañía Clandestino de Querétaro, Teatro Santana, a las ocho y media de la noche. Esto es para adolescentes y adultos. Esto va a ser el día de mañana y ya le iré platicando día a día lo que tiene este festival de teatro, que de verdad es un esfuerzo increíble. Se ha logrado que cada vez haya más eventos, así que aprovechelos. Le digo, todos los días, para la gente de la zona urbana, a las siete de la noche hay una obra de teatro desde el lunes y hasta el día viernes. Vamos ahora con Fernanda Morales y Edith Segura, estudiantes de comunicación en la Universidad Allende. Invitan al Uniday Festival de Música que estarán llevando a cabo este 6 de diciembre a partir de las cuatro de la tarde con la participación de diversos grupos. Hola, yo soy Fernanda Morales. Y yo soy Edith Segura y el día de hoy les queremos hacer una cordial invitación a todo el público en general a que vengan este jueves 6 de diciembre al evento Uniday. En este evento vamos a estar pudiendo tener la participación de varias bandas locales, la mayoría de sanmiguelenses, entonces es un evento en el que se pretende también mostrar trabajos y proyectos de la comunidad universitaria. Nosotros estudiamos la carrera de comunicación y medios digitales aquí en la Universidad Allende. Cada cuatrimestre hacemos un proyecto y este es el de este cuatrimestre, un festival de música tipo un Vive Latino, un Coachella. Aquí les vamos a dar la oportunidad de varias bandas de que se luzcan. Tenemos a los Unmasket Surfers, MTK Rock, Ángel Rosa y van a venir también dos bandas de Celaya, entonces esperamos que vengan. El evento es totalmente gratuito y pues nada, los esperamos, asistan. Va a tener una duración de aproximadamente cuatro horas, de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Repítenos los grupos que estarán presentándose. Estarán los Unmasket Surfers, Last Shot, MTK Rock, Draco Arte, Jesús Axel, Ángel Rosa, Dactyl Band y el Cuarto Tipo. Esas dos últimas vienen de Celaya. Tenemos la página de Facebook, ahí nos pueden buscar, lo buscan como Uniday. Ahí tenemos toda la información de todas las bandas, la hora y todo lo que pueden encontrar aquí. ¿Y cómo fue que se les ocurrió un evento de estos? Pues bueno, como dijimos al principio, es parte de un proyecto de, como planta estudio que tenemos, lo marca y cada cuatrimestre pues generamos un proyecto. Esta vez quisimos realizar esto porque a veces como universidad no tenemos como esa comunicación interna. Se hizo la invitación también a otras universidades, pero no recibimos respuesta. Entonces ya se decidió qué hacer más interno. Y a veces los jóvenes tenemos varios proyectos que vamos realizando a lo largo de nuestra carrera y pues no se dan a conocer tanto. Entonces qué bueno que hay una oportunidad como esta, donde aparte a los jóvenes les gustan las bandas, les gusta el rock y pues en estos eventos se pueden dar a conocer. Y bueno, qué mejor que resaltar la música, que es algo que todos tenemos en común, que nos gusta la música. Vamos a contar con muchas bandas de rock. Cada banda tiene su propio estilo. Tenemos rock como con jazz y blues, otro rock más alternativo y otro rock más clásico. Y también vamos a tener como ska. Los solistas que pues son más onda pop, pero igual también los chavos les gustan, ¿no? O sea, para todos los gustos. O sea, parte de la finalidad es tener comunicación entre los jóvenes por medio de la música. Sí, que haya una integración. Muy bien. Pues esperamos que se tengan muy buenos resultados. Esa es la primera ocasión que se hace este evento. Sí, es la primera edición. Es la primera edición. Y va a ser aquí en la Universidad Allende. Y así tenemos éxito tal vez se haga para el otro año. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Es el próximo jueves, 6 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4. En la Universidad Allende. Pues ahí están los chavos de la Universidad Allende que invitan a este evento Uniday Festival de Música que, pues, para la gente que quiera participar va a ser este 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Ahí está la invitación de los chavos de los chavos de la Universidad Allende. Vamos con más información. Miembros del PRD invitan al encuentro de jóvenes que realizarán los días 8 y 9 de diciembre en el Hotel Misión, contando con la presentación de diversas ponencias con jóvenes emprendedores. En los partidos políticos tenemos por ley que invertir un porcentaje en la promoción, no del voto, sino de la participación política. Y es justamente en ese momento en donde el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato, en compañía y por inquietud de Héctor, que toda la gente de San Miguel lo ubica bien y ya lo conocerán un poquito más, Nidia y algunos otros compañeros, tomamos la decisión de organizar un evento regional justamente con ese recurso. Es un recurso que, como todo el recurso que usan los partidos políticos, es un recurso público y que tiene su finalidad para promover la participación política. Y en este caso queremos incidir con los muchachos. Tendremos un evento el día 8 y 9 de diciembre, el próximo fin de semana, pero me gustaría que tanto Nidia como Héctor pudieran ahondar un poquito más en el asunto del tema. Bueno, pues se trata de un encuentro regional para líderes juveniles y pues vamos a estar contando componentes que precisamente son jóvenes, que nos traen temas muy interesantes para nosotros como juventud, pero en realidad para público en general. Y pues algunos de los temas que se van a tratar van a ser sobre derechos humanos, sobre valores, equidad de género. En realidad va a haber una amplia gama de temas los que se van a tratar. Héctor nos va a platicar un poquito más de quiénes son los ponentes. El PRD está ocupado en la parte de construir un México. Estamos conscientes de que el México que queremos en el futuro se construye hoy. Y le estamos apostando al tema de los jóvenes, como lo dijo el arquitecto Arturo Bravo Guadarrama, es parte de la dirigencia estatal. Estamos ocupados, trabajando con un tema de liderazgo y de emprender. Hoy los jóvenes en San Miguel tienen mucho talento y eso lo hemos visto. Ese talento hay que potenciarlo, ese talento hay que llevarlo a otras esferas, ese talento hay que apoyarlo. Y este evento está diseñado para eso. Será un evento que hablemos del México que estamos, que México estamos construyendo. Y como lo he dicho, el México que estamos construyendo lo construimos hoy. No será mañana ni será el siguiente año, es hoy. Y con un tema como el liderazgo tendremos a César Ulloa, un excelente joven regiomontano. Premio a la juventud, regia. En el 2017, actualmente es periodista en ABC Noticias Monterrey. Y tendremos a otro ponente también joven de la Ciudad de México. Él es asesor de Seguros AXA aquí en México, consultor. Y la más importante, tendremos un tema oral y escrito que nos hará el favor de estar con nosotros, Violeta Ramírez. Y es de la Ciudad de Zelaya, Guanajuato, una excelente ponente en tema de diálogos. Y cómo construir el acercamiento con los jóvenes. Tendremos un tema de derechos humanos que tendrá que ver mucho con la forma en la que el joven se involucra en la política. Pero también la forma en la que, de forma respetuosa, se construye este país. Y la más importante, un tema que tiene que ver con los valores. Bueno, ya lo dijimos, que viene Violeta. Y el último tema que es este del PRD. Es una ponencia que tiene una compañera, la hemos escuchado varias veces. Entonces, el título es muy sugerente, bueno, desde mi punto de vista, que dice ¿Cómo ser de izquierda y no morir en el intento? Creo que muy ad hoc para lo que acaba de suceder antier. Sí, pues lo que ocurrió el sábado con la toma de posesión del gobierno del licenciado Andrés Manuel es un ejemplo claro de que cuando se trabaja con ardua responsabilidad y también en favor de las mayorías se logran los objetivos. El PRD está muy claro en esa parte y por eso hacemos este tipo de eventos. Hacer que el joven se involucre en la política es importante, no solamente hacer reformas estructurales, jurídicas o electorales, sino también apostarle a los jóvenes que son, a final de cuentas, los que están construyendo este país día con día. Será el día sábado 8 y domingo 9 de diciembre. Empezaremos el día 8 a las 9 de la mañana, empezarán los registros, será un cupo limitado por el tema de los recursos para 100 jóvenes. Tendremos asistencia ya confirmada de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y esperamos otros estados como el estado de Jalisco. También habrá jóvenes de San Miguel, de la zona urbana y de la zona rural. El evento terminará el día 9 a las 3 de la tarde. Tendremos cinco ponencias. El lugar y la sede será en Hotel Misión, anteriormente conocido como Hotel El Molino, en salida real a Querétaro. Y lo más importante es poder conjugar las ciudades de todos los jóvenes y de este evento sacar también las inquietudes de ellos. Poderlas llevar al Congreso, habrá un Congreso nacional en la reforma del PRD y que esto sirva para también poder dar ese espacio a los jóvenes a través de la política. Ahí está la invitación del PRD en el Hotel Misión con la presentación de estas ponencias para los jóvenes emprendedores. Entonces, aproveche, aproveche de verdad que es importante que usted aproveche, los jóvenes sobre todo, que aprovechen el que se dan estas ponencias, pequeñas conferencias que se darán ahí en el Hotel Misión. Esto va a ser el día 8 y 9 de diciembre ahí en el Hotel Misión para que se presenten el día 8 a partir de las 8 de la mañana para el registro. Para todos los jóvenes emprendedores, esto lo hace el PRD. Vamos con Sonia Araiza, directora de Ed Caminos AC, invita a la presentación de su pastorela titulada ¿Quién es el ángel y quién es el diablo? Este domingo 9 de diciembre en el Teatro Ángela Peralta a las 7 de la noche. Como cada año ya es una tradición, vamos a presentar la pastorela ¿Quién es el ángel y quién es el diablo? A cargo de los alumnos y jóvenes del servicio social y algunos padres de familia de la Asociación Civil Ed Caminos. El día 9 de diciembre en el Teatro Ángela Peralta a las 7 de la noche están todos invitados. ¿Qué costo tiene la entrada, Sonia? La entrada es gratuita. Ok, ¿qué mensaje nos va a dejar esta pastorela? Pues ahora sí que hay que tener siempre comunicación, el que tener la, pues ahora sí que armonía entre todos, paz. Y pues ahora sí que también el que pasemos un rato agradable y pues continuar con las tradiciones. También en esta pastorela vamos a hacer un pequeño homenaje, un recordatorio a nuestra gran amiga y maestra que muchos conocemos y que fue maestra de muchas personas, a la maestra María Inés Soria Villafranco. Que pues por ella es en la que sembró en, pues en este caso en mí, la semillita, ¿no? Porque pues con ella participé desde mi acuerdo y pues ella nos dejó esto. Las personas que participan, ¿quién les coopera para los vestuarios o cómo se sufragan los gastos que genera hacer esta pastorela? Pues mira, este hacemos, pues ahora sí que tenemos de repente ventas de garage, este, algunos voluntarios nos aportan algún, pues algo en económico y este, pues es, ahora sí que de los vestuarios tenemos ya algunos y pues es lo que vamos utilizando. Cuando ya algunos papás o algo hacen, se hacen cargo de sus propios vestuarios de sus niños o los jóvenes que asisten al servicio social, también ellos, este, pues son los que sufragan este, este costo, ¿verdad? De, de sus vestuarios. Ok, ¿algún mensaje que le quieras dar a los sanmiguelenses? Pues que en estas fiestas la vivan con armonía, este, pues que las disfruten mucho, que pues ahora sí que tengan muchas bendiciones y pues que ahí los esperamos a todos para que pasen un rato agradable, se van a divertir mucho.